684 al 688 del año en curso, interpuesto por diversas personas, mediante los cuales controvierten resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que desecharon los medios de impugnación al no cumplir con el requisito de oportunidad previsto en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la citada entidad federativa. En los proyectos, se argumenta que les asiste la razón a las partes actoras, ya que el Tribunal Local no tomó en cuenta que en las demandas señalaban haber tenido conocimiento de la expulsión del Partido Revolucionario Institucional únicamente a través de notas periodísticas, sin tener acceso a la resolución formal para saber las razones o fundamentos, situación que evidencia que no contaban con conocimiento pleno y cierto de las resoluciones correspondientes, lo cual era esencial para el ejercicio efectivo de su derecho a la defensa. Por ello, en los presentes casos no existe evidencia probatoria fehaciente que permita determinar cuándo se tuvo conocimiento. Por ende, es preciso optar por una interpretación que maximice el acceso a la justicia. Por lo anterior, se propone revocar las resoluciones impugnadas para los efectos que se explican en los proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.